1, 2, 1, 2, 3 con la aceptación del pueblo así lo pude lograr juega esta rumba que no tiene fin yo la traigo del manglar está bien establecida y contigo la quiero gozar ser un Rivera genuino por la parte de mi mamá es mi mayor motivación cuando me toca improvisar qué maravilloso es llegar sin querer batera plantar y saber que preguntan dónde mocho va a cantar qué maravilloso es llegar sin querer batera plantar y saber que preguntan dónde mocho va a cantar juega ahí preguntan dónde mocho va a cantar qué satisfacción saber que preguntan a dónde yo he de llegar con mi equipo de esto es pasional ya todos preguntan dónde mocho va a cantar y ahora mi rumba que está fabrosa la traigo para ti yo quiero ponerte a bailar ya todos preguntan dónde mocho va a cantar y sigue preguntando que yo sigo cantando afinando africando gozando y ahora yo no quiero parar ya todos preguntan dónde mocho va a cantar dónde mocho Rivera va a cantar dónde mocho Rivera va a improvisar ya todos preguntan dónde mocho va a cantar con el sabor de antaño ahora sí que viene mi mango mágale bien el compás van a hacerlo africano 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 que me hace tres gózalo africano africano un médico y un parecido que desconocía yo no quiero ponerme al día ya todos preguntan dónde mocho va a cantar para poder soñar con este son bien sabroso único en su clase que ya no se encuentre en la avenida ya todos preguntan dónde mocho va a cantar pero ya todos preguntan dónde yo voy a cantar preguntan dónde yo voy a soñar ya todos preguntan dónde mocho va a cantar tampoco quiero brete me voy con el diosmedo a Don Pepe allí también me saben tratar sigan preguntando que yo sigo con mi equipo de sueño gozando buena juega ahí, ahí pa' ti, pa' ti tú te preguntas rumbero dónde mocho va a cantar dónde mocho va a cantar a dónde yo he de llegar afina bien ese cuero donde mocho va a cantar pa' seguir andando así para ti estilo tío maero donde mocho va a cantar rumba establecida que traigo yo de mangla donde mocho va a cantar y ahora que estoy me loco a ti te la quiero cantar donde mocho va a cantar ahora poco consulta yo sigo la vieja escuela donde mocho va a cantar Qué maravilloso es llegar sin querer bandera plantar y saber que me preguntan dónde Moncho va a cantar.